Elegir placa madre para el PC hay una variedad enorme, pero si lo sintetizamos no es difícil. Son cuatro las marcas que andan por ahí, ASUS, MC, Gigabyte y ASRock. Bueno, habrá alguna más, claro, pero estas son las que están por todas partes. Lo primero, o lo más visible, que está escrito en el título, en la caja, es el chipset. Cada marca de procesador fabrica su propio chipset. Es el chip que conecta el CPU con todo lo demás. Intel hace los suyos, AMD hace los de ellos. Los procesadores van por generaciones y los chipset también. En Intel están las generaciones de chipset 600 y 700 para los procesadores LGA1700. Es decir, procesadores Intel Core i de decimosegunda, decimotercer y decimocuarta generación. Y en AMD está la generación de chipset 500 para los Ryzen 5000 para abajo. Los procesadores que van en AM4 y están los chipset de generación 600 para los procesadores que van en AM5. Los Ryzen 7000 para arriba. En el caso de AMD Ryzen, los anteriores funcionan con memorias DDR4 y los recientes con memoria DDR5. En el caso de Intel, depende de la implementación de la placa porque ambas generaciones pueden funcionar tanto con DDR4 como con DDR5. Y por cierto, CPU no es esto, es esto. El estándar de alimentación es el ATX. ATX, además de ser la especificación eléctrica de la fuente de alimentación, también implica el tamaño físico de la placa madre. Si en el título ponen una M, quiere decir que es micro, más pequeña. Y si le ponen una I, quiere decir que es mini ITX, más pequeña todavía. Como en este ejemplo, esto es una Aorus Elite B550, esto es una B550M y esto es una B550I. Cada una es más pequeña que la otra, pero el rendimiento que ofrecen es similar por tener el mismo chipset y ser de la misma gama. No hay variación de rendimiento en igualdad de condiciones. Claro, en la grande le puedes poner otro disipador y tal, pero en igualdad de condiciones son lo mismo. La diferencia es la cantidad de puertos que trae. Trae más PCI Express, más ranuras, porque como es lógico, al ser físicamente más grande, caben más cosas. Una placa grande requiere de un gabinete grande y una placa pequeña cabe en un gabinete pequeño, aunque también puede entrar en un gabinete grande. En algunos casos, poner una placa pequeña en un gabinete grande me parece estéticamente horrible porque le sobra mucho espacio, pero también podría ser una buena idea para mantener un mejor flujo de aire. El video que están viendo en pantalla es de mi colega Rick de Megachop de México, canal 100% recomendado. Hay dos segmentaciones de mercado, la que hace la marca del chipset y la que hace la ensambladora. Los chipset tienen distintas gamas por cada generación. En el caso de la serie 600, que es para AM5 de AMD, una A620 es inferior a una B650 y luego está la X670. En AM4 tenían la misma numeración, pero para 500, o sea, A520, B550, X570. Dentro de la misma generación, la gama superior tendrá más canales PCI Express, más puertos USB y más capacidad de overclock. Además de eso, hay otros sufijos que son opcionales. Digo, en el título, ¿no? Si la tarjeta dice Wi-Fi o dice AC o dice AX, quiere decir que es la versión con Wi-Fi. A veces hay dos versiones de la misma placa, una con Wi-Fi y una sin Wi-Fi. Las que dicen AC es el Wi-Fi 5 y las que dicen AX es el Wi-Fi 6. Si la tarjeta dice D4, es para que sepas que es una placa Intel para DDR4, porque quizás la misma sale en versión 5 también. Te ponen D4 para diferenciarla. Por muy intuitivo que esto sea, o parezca ser, para estar adivinando, mejor es encontrar las cosas en su lugar. Es muy importante saber navegar por el sitio web del fabricante de la placa. Por ejemplo, para ver los detalles de esta Gigabyte B550 Aorus Elite AX versión 2, la voy a poner aquí de este lado y al lado una Gigabyte B550 UDAC. Ambas son de la misma marca, ambas tienen Wi-Fi, ambas son B550. Por lo que se les puede poner los mismos procesadores y darán un rendimiento similar. Voy a dar un ejemplo con estas porque casualmente estuve comprando esta Elite en estos días para un ensamble, pero el ejemplo es válido para cualquier marca y cualquier modelo. La intención de este video es que aprendamos a leer las especificaciones, no casarnos con un modelo en concreto. Estas sirven muy bien de ejemplo, como decía, porque son prácticamente, parecen iguales, pero una cuesta el doble, así que tan iguales no son. A simple vista hay algo muy positivo en ambas, que tienen BIOS Flash Button, cosa que no todas traen, pero cada vez son más y más las placas que permiten programar la BIOS así con el botoncito. Y dando otro repaso podemos ver cuánta diferencia hay entre ambas gamas. De frente fíjate todos los disipadores que hay aquí en los reguladores de voltaje, pero aquí no, aquí están menos cuidados, aquí hay disipadores pequeñitos y aquí hay disipadores grandes. También incluye refrigeración para los SSD, aunque esto es más bien un regalo porque tú al SSD le puedes poner tu propia refrigeración si quieres. Igual existen placas más económicas, más económicas que estas dos, pero que tienen los VRM desnudos sin ninguna disipación. Aquí en las viñetas nos dice la cantidad de fases de alimentación, la Elite es 12 más 2, la UD es 10 más 3. Vemos que ambas tienen Wi-Fi, pero que una es versión 5, AC y la otra es versión 6, AX. Así como el puerto Ethernet, esta es de 1 GB y esta es de 2.5 GB. Una tiene puerto HDMI para los gráficos integrados y la otra tiene DisplayPort y HDMI, aunque ¿quién se compra una Elite para usar app? Bueno, ahí está el puerto. En cuanto al audio, al sonido, esta tiene 5 jacks analógicos más uno digital y la otra tiene solo 3 jacks analógicos. Puedes elegir el comportamiento de cada salida y hacerte un sonido envolvente. Con la placa cara es mejor, pero incluso con la placa barata también puedes hacer llegar a 5.1. Un jack es para centro y bajos, un jack es para frontales y un jack es para altavoces traseros, o como lo configuras, porque igual esto se configura por software. Ah, y los USB, claramente esta tiene un coñazo de puertos rojos y azules y esta otra tiene menos. El Wi-Fi opino que es importante tenerlo, aunque me digas que no, que es un escritorio, que le pego el cable, sí. Pero es que la antena también te da Bluetooth y además te permite hacer cosas adicionales, como conectar dispositivos por Wi-Fi Direct o usar el Quick Share de Google. Así que el Wi-Fi tómalo en cuenta a la hora de elegir. Ya vimos que aunque el procesador va a funcionar en ambas, va a funcionar igual, va a rendir prácticamente igual por ser el mismo chipset. Hay muchas diferencias entre gama y gama. Yo te digo, si no necesitas esas diferencias, no hace falta que pagues tanto de más, porque el rendimiento del procesador, insisto, será el mismo. Aunque el que tiene más fases de alimentación, claramente le vas a poder dar overclock, le vas a poder exprimir más rendimiento, lo podrás calentar más. Pero eso ya es otra vaina. En general, en términos de stock, en términos saliendo de la fábrica, ambas van a rendir igual. Esto no se termina aquí. Vamos a la verdadera diferencia. Lo que realmente marca la diferencia está en la pestaña de especificación, puertos de expansión. En la Elite nos explica que tenemos un X16 4.0 que funciona tanto en Ryzen 3000 como en Ryzen 5000. También indica que si le ponemos una APU, este pasará a degradarse para funcionar en 3.0. Ya sabemos que las APU tienen limitaciones con los puertos PCI Express. También la tienen un 4500, un 5500 y un 5700 Chucuto que anda por ahí. Abajo tenemos dos slots más. Dos ranuras X16. En realidad parecen ser X16, porque son X16 físicamente, pero trabajan en X2. Lo que instales ahí va a funcionar como máximo en X2. Y esta es la Elite. Y los dos de abajo, tanto el X16 como también el X1, ambos funcionan en X1. Es un solo canal que llega aquí y un solo canal que llega acá. Aunque este sea más largo, son iguales. De hecho, la tarjeta X1 la conectas aquí y es lo mismo. Y luego están los M.2, que sí tienen cuatro canales cada uno, pero solo el de arriba llega a PCI Express 4.0. Y el de abajo se queda en 3.0. Comparándolo con la UD, tenemos cinco todos largos, pero solo el de arriba es X16. Los cuatro de abajo son todos X1. Da igual que conectes allí, da igual lo largo que sea, todo irá limitado a 3.0 X1. Uno lo ve así como un slot completo, pero a cada uno le llega un solo carril. Y aquí hago un paréntesis, que aunque en la placa grande quepan más tarjetas, los canales son los mismos, es la forma en como los distribuyen. Por ejemplo, la B550M DS3H, recuerda que M es micro, o sea, más pequeña, tiene solo tres ranuras PCI Express, pero la de abajo es X4, la otra es X1. O sea, ya depende de tu necesidad, si necesitas conectar cuatro tarjetas más, sacrificando los canales, compartiendo los cuatro canales en uno para cada tarjeta, o bien si necesitas poner solo una tarjeta en X4, la otra en X1, pero es para aclarar que no necesariamente más grande es mejor, simplemente tienen más ranuras, pero si el procesador, si el chipset son el mismo, no vas a inventar más canales donde no los hay. En la descripción del video, estoy dejando un enlace con las placas más vendidas de Amazon, y la forma segura de contactarme es clicando en Whatsapp, que está en mis vínculos, descripción o comentario fijado escrito por mí. Espera, espera, asegúrate que soy yo, como está escrito AKL en YouTube, AKL1 en Facebook, no vayas a clicar en un impostor, cuidado con los estafadores. Cierre con cinco sugerencias. Número uno, algunas placas, como las Tomahawk o las Strix, tienen LEDs, lucecitas que por si no arranca, te indica cuándo algo falló, te indica si falló el procesador, si falló la memoria, pero aunque no tenga LEDs, lo que todas sí admiten es el PC Speaker. Es un altavoz pequeñito de estos, con este conector, viene con los gabinetes, algunos no lo traen, si el tuyo no trajo este PC Speaker, consigue uno, vale la pena ponerlo, porque avisa si hay un fallo, esto hace un código con pitidos, con sonido, si no arranca hace pip, 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 pip. Y luego en internet podemos encontrar el significado de cada código, se llaman Post Power on Self Test. Número dos, ten siempre esta página del manual abierta, cuando estés armando el PC. Aquí está para descargar el manual en PDF, mira el mapa, esto es un mapa con todos los conectores, aquí dice donde se conecta cada cosa, para descargar el manual ve a soporte, no confundas por favor el soporte de arriba con el soporte de abajo, el de arriba no es, es el de abajo, las páginas estas son poco intuitivas a veces con eso, uno busca soporte y se va bien lejos, esto de aquí arriba es como un soporte general, aquí el de abajo es donde está el soporte del propio producto, o sea en la parte de arriba de la página, pero en la línea de abajo, abajo del otro soporte. Número tres, aquí en descargas vas a encontrar la BIOS, es importante actualizarlo, no es riesgoso si tienes Flash Button, se puede reparar fácilmente si algo sale mal, si se va la luz o lo que sea, no te preocupes porque tú tienes aquí un botoncito, pones el pendrive con la BIOS o el USB, la memoria, lo que sea, pisas el botoncito, no tienes que tener ni siquiera procesador, puedes actualizar la BIOS con el Flash Button, no te preocupes, no va a salir mal. Mira aquí dice que corrige vulnerabilidades de UEFI, mira la fecha, es un tema de seguridad, siempre lo están parchando, siempre descubren vulnerabilidades nuevas, actualiza. Número cuatro, si quieres saber si un procesador específicamente funciona en esa placa en particular, tienes un enlace aquí, soporte de CPU de procesador, es una lista de todos los procesadores compatibles y a partir de cuál versión de BIOS lo admite, recuerda que CPU es esto y no esto. Número cinco, la memoria, aquí hay una lista de soporte de memoria, el QVL, una lista de las memorias que ya el fabricante probó en esa placa, ellos están seguros de que van a funcionar bien allí, estos módulos ya los probaron. Importante, no es una lista definitiva, cualquier otra memoria puede funcionar aunque no esté en esta lista, el problema es que si hay algunas que fallan, entonces ante la duda, si tienes varias opciones de memorias a elegir, consulta en esta lista a ver cuál ya fue, cuál ya está comprobada por el fabricante que sí funciona. Pero si la memoria que compraste no está en la lista, lo más probable es que también funcione, aunque sea con una simple actualización de BIOS. Es bueno consultarla si aún no la compraste, si tienes varios a elegir, el problema es que uno va a Amazon o a donde sea y no consigue exacto el número de producto, el número que probaron aquí, esto va cambiando continuamente. Pero tampoco es para matarse la cabeza con esto porque es una lista que no es definitiva, que siempre está creciendo y que no es para obsesionarse, si por mala suerte las memorias resultaron no compatibles, las devuelves y ya está, pides otras. A menos que estés en un país donde las devoluciones sean muy difíciles, ya en ese caso, bueno sí, mejor buscar en algún foro, consultar a alguien que la tenga, no sé, porque es muy desagradable encontrarse con unas memorias que no funcionen, pero el problema es ese, que no necesariamente van a estar en la lista, a veces está la suerte que encontramos el modelo allí, pero si no aparece allí, igual lo más probable es que funcione y qué vale que le vamos a hacer. Para cerrar, espero que no te haya decepcionado un poco saber que los canales de PCI Express vienen incompletos a pesar de tener todas estas ranuras de expansión físicamente disponibles. Son las limitaciones de los procesadores y de los chipsets, y de verdad que si por algún motivo, trabajo o lo que sea, necesitas estas ranuras completas, todas en X16, te tocará migrar a un procesador de estación de trabajo, que puede ser un AMD Threadripper o un Intel Xeon, estos sí proveen bastantes carriles, porque son procesadores grandotes, que tienen muchos pines y cuestan un riñón. Por tu atención, muchas gracias, nos leemos en los comentarios, yo les respondo a todos, excepto a los que no escriben en su propio hilo, sino que se meten respondiendo en el hilo de otro comentario, cambiando el tema, porque piensan que por ahí es más rápido, no sé, a esos no les respondemos. ¡Gracias!